Como le informamos por tercera ocasión, en menos de tres meses fue asaltada una unidad del servicio de transporte de los universitarios de la UAB, vaya. Ante ello, el rector Alfonso Esparza Ortiz informó que colocarán 50 cámaras de videovigilancia en esas unidades del transporte, así como en las terminales para evitar atracos. Estas cámaras tendrán tecnología de vanguardia para realizar reconocimiento facial, ya que se ha identificado la clonación de credenciales de la institución. La inversión ha sido de 20 millones de pesos para contar con este sistema.